¡Suscríbete! 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 ¡Bárbaro! ¡Fenomenal! ¡Otra vez Jonathan! ...compartir la transmisión... ...se viene... ...Ransier Renault... ...la carrera... ...da la hora del árbitro... ...3... ...2... ...1... ...se viene el remate... ¡El arquero! ¡Lo atajó señora! ¡Sí se... ...da la hora del árbitro... ...3... ...2... ...1... ...pide... ...al cielo... ...Va a ver Enrique... ...viene el remate... ...y está... ¡El arquero otra vez! ¡Excelente! ¡Impresionante! ¡Bárbaro! ¡Fenomenal! ¡Impresionante! ¡El arquero otra vez! ¡Lo felicita Naya! ¡Da la orden! ¡El árbitro! ¡Ahí viene Johnny! ¡3... ...2... ...1... ¡Le pegó! ¡El arquero otra vez! ¡Impresionante! ¡No! ¡Bandera arriba! 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 ¡Suscríbete! Acomoda Johnny Zavala Corta carrera del 7 Atención Agazapada en el arco Jonathan Escobar Que ya atajó los dos primeros Quiere atajar el tercero Lo atajó pero le hicieron repetir Da la orden al árbitro 3, 2, 1 Le pega y está Jonathan ¡Jonathan! 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 ¡Impresionante el arquero! ¡Bárbaro! ¡Fenomenal! ¡Monumental! ¡Espectacular el arquero! ¡Jonathan Escobar, señoras y señores! ¡Enorme! ¡El fenomenal, monumental! ¡Jonathan Escobar le da el campeonato El equipo de Planteño! ¡Y se queda con esta estrella acá! ¡El Agrega Zuccherich! ¡Increíble! ¡Increíble, señoras y señores! ¡Lo que hizo!